Celebremos juntos el mes patrio con las promociones más emocionantes en COMEX. Aproveche este mes para transformar sus hogares con las promociones COMEX. En este mes patrio les tenemos todavía lo que nos resta de aquí a fin de mes. Les tenemos promoción en nuestros impermeabilizantes que es el secado rápido de 3 años con un 20% de descuento. Tenemos el 15 años un impermeabilizante de poliuretano que le resiste el encharcamiento. Y de secado rápido que le sale con un 20% de descuento ahorita hasta el 30 de septiembre. Es bien fácil de aplicar, nada más simplemente es investigar. Hay que checar si no tiene alguna grieta el muro. Si tiene alguna grieta colocamos un sellador de poliuretano para curar la grieta. Después de que curamos la grieta lavamos súper bien la losa, limpieza profunda. Lo colocamos ya sea con un cepillo, con brocha o con rodillo. Ese impermeabilizante es de secado de 6 horas. Lo puede hacer, no necesita ser una persona especializada en impermeabilizar. Lo podemos hacer todos en casa. Les tenemos igual nuestra placa de yeso todavía todo lo que resta de este mes de septiembre. De 240 pesos la hoja a 146 pesos. Tiene muy buen descuento ahorita para que aprovechen. Si tienen en mente hacer alguna división en casa, algún plafón, colocar algún clóset porque todo ese material se ocupa para clóset, plafones, dividir alguna habitación. Los estamos invitando a su tienda Comex por que se acerquen para cualquier asesoramiento. Aquí los esperamos en Allende número 1, frente al Oxxo o a un costado del Auditorio. Y también los estamos invitando a nuestra tienda de Boulevard Romero Vargas. Está en barrio de Teoconchila, a un costado de la Pets. Nuestros horarios son de 8.30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sábado de 8.30 a 3 y domingos no estamos laborando. Tenemos promociones con tarjetas de crédito, 3 y 6 meses con cualquier tarjeta de banco. Y también con la de bienestar, si usted paga con su tarjeta de bienestar, le estamos dando el 10% de descuento.